¿A qué se refiere Jesús con lo de la justicia de los fariseos? Seguramente habría que preguntárselo al Señor, obviamente, que lo sabe mejor que cualquiera. Los demás podemos dar como mucho una impresión, una intuición. Pero cuando uno estudia cómo era la vida del judío practicante, cuyo modelo perfecto era el fariseo, estaban muy obsesionados por el cumplimiento literal de la ley. Tenían una gran cantidad de normas que cumplir, eso es cierto. Y yo creo que resultaba muy difícil incluso sabérselas todas. Pero cuando cumplían esos preceptos de la ley, se sentían en paz. Y sentirse en paz significaba que no le debían nada a nadie. Es decir, habían hecho lo que tenían que hacer, habían pagado el precio y ahora recibían a cambio la promesa de Dios. Los fariseos creían en la vida eterna, por lo tanto estaba incluida en esa promesa la vida eterna. Los fariseos, los sacerdotes, no creían en la vida eterna y solo creían en que la promesa de Dios consistía en ayudar aquí en la tierra. Los fariseos creían en la vida eterna. Pero no agradecían, sino que lo habían comprado. Es como tú vas a comprar lo que sea, un automóvil, vas a comprar fruta, vas a comprar carne, lo que sea. Ahora, preguntas el precio, será más o menos caro. Si te toca pagar por un kilo de naranjas, lo mismo que por un automóvil, evidentemente las naranjas son carísimas. Pero si te toca pagar por un automóvil o de un kilo de naranjas, pues entonces resulta que el automóvil sale baratísimo. Tú pagas lo que te han pedido, como mucho, a forma de cortesía. Dar las gracias al vendedor. Hasta ahí termina, ahí está, ahí llega tu agradecimiento. Has pagado, al contrario, seguramente el vendedor te tiene que estar agradecido a ti que has comprado. Esto yo creo que es la justicia de los fariseos. En la justicia de los fariseos no cabe el agradecimiento. Han pagado, además ellos consideraban que costoso, porque había una gran cantidad de normas que cumplir, y ahora tienen derecho a recibir. Para nosotros, paguemos lo que paguemos, es decir, hasta el derramamiento de sangre, nunca podemos sentir, podemos tener la conciencia de que no le debemos nada a Dios. La sangre derramada de Cristo no tiene precio. La misericordia de Cristo no tiene precio. Su valor es infinito. Repito, aunque diéramos nuestra vida, aunque derramoramos la sangre, no pagamos. Eso no es más que un anticipo de nada, comparado con lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso, la justicia del católico es siempre la del agradecimiento. Hacemos todo lo que podemos, no solamente el cumplimiento de los mínimos, sino hacemos también, intentamos hacer también el máximo posible, el máximo posible en amabilidad, el máximo posible en estar pendiente de los demás, el máximo posible, por ejemplo, en no decir insultos, como dice el Evangelio de hoy. Sí, intentamos hacer el mínimo, por supuesto, y además el máximo posible, porque tenemos no solamente nuestros fallos, nuestros pecados, sino también nuestras limitaciones, limitaciones de dinero, de tiempo, de cultura, de edad, en fin. Bien, intentamos hacer el máximo posible, y cuando hemos terminado de hacer el máximo posible, sentimos que no hemos hecho nada, o que lo que hemos hecho es tan poco, comparado con lo que Dios merece, que jamás hay, o debería de haber en el católico, la sensación de que Dios le debe algo a él, sino que, por el contrario, siempre tenemos que tener la sensación de que se lo debemos todo a Cristo. Por eso, el sentimiento natural de un católico es el agradecimiento. No es la soberbia de aquel que siente que está en paz con Dios, en el sentido de que ha pagado el precio, sino aquel que sabe que tiene una deuda infinita, imposible de pagar, que quiere hacer todo lo que puede para amar al Señor, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y aún así sabe que le dé lo que le dé, el Señor se merece más. No que el Señor está insatisfecho, sino que él tiene derecho más. El Señor se merece más, porque lo que él ha hecho por nosotros, eso no tiene precio, o mejor dicho, su precio es infinito. Por eso dice Jesús, el que no tiene una justicia mayor que el de los fariseos, no entrará en el reino de los cielos. El que no es agradecido, el que no cae todos los días de rodillas, muchas veces diciendo, gracias Señor, gracias por haber dado la vida por mí, gracias por abrirme las puertas del cielo, gracias por tu paciencia conmigo, gracias por tu divina misericordia, el que no es capaz de ser agradecido, todavía no ha entrado en la espiritualidad católica, podrá cumplir a lo mejor las cosas, y Dios en su divina misericordia le salvará. Pero no ha entrado en la espiritualidad católica, que es la Eucaristía, que es la acción de gracias. Que Dios nos ayude a ser agradecidos, porque Él se lo merece. Que así sea. Gracias.